De este convenio, de hecho que somos el primer municipio que estamos firmando con el Ministerio de Justicia, queriendo dar oportunidad a esa gente, a nuestro compatriota que está privado de su libertad, y que tenga la oportunidad de volver otra vez a trabajar, porque nosotros vamos a pagarle. Hay que aclarar que los maestros albañiles van a estar ganando el 80% del sueldo mínimo y que los ayudantes en este caso ganarían el 75% del sueldo mínimo, también la municipalidad le van a dar el almuerzo del mediodía, obviamente, y después también vamos a dar combustible, porque en el vehículo de ellos van a venir, o sea que del Ministerio de Justicia, pero en este caso la municipalidad va a proveer de combustible y el ministerio lo que va a dar la garantía necesaria, la seguridad que ellos también requieren, porque son reos y que de repente nosotros necesitamos un acompañamiento policial, que a lo mejor ellos van a estar organizando con la gente de la comisaría cuarta, en este caso, y entonces trabajar en forma en conjunto, esa es la idea, y el primer trabajo que vamos a estar dando es el mejoramiento de algunas de las plazas que tenemos previsto de realizarlo. Ahora, Intendente, ¿de dónde serían estos privados de libertad? ¿De qué penitenciarias estarían saliendo? De Tacumbú, del pabellón La Esperanza, según nos indicó el ministro cuando firmamos el convenio, y yo creo que son gente que prácticamente ya, además también tenemos que destacar que son privados de su libertad, pero que ya purgaron el 50% de las penas que se le impusieron. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.